En realidad aprendí música muy hermosa, voy a tratar de recordar a mi maestro Manzanero esto que decía así Sin querer te recordé y sin querer ya estoy llorando No sé, pero es injusto llorar por un pasado Me alejé pues comprendí que era imposible nuestro amor Aún queriéndonos los dos El motivo ya olvidé desde el día en que eso fue Pero a ti no te puedo olvidar Es el timbre de tu voz Lo que perdura en mi memoria Tus besos Reminiscencias De mi dulce pasado El tiempo hace de todas esas cosas olvidarse Pero en mí hasta el tiempo perdió Sin querer te recordé y sin querer también Y sin querer te recordar Y sin querer te recordar Yo estoy llorando Estoy llorando Estoy llorando ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias, son cosas muy hermosas, ¿no? Ah, me vi unas canciones...